ahora estoy más guapo porque es el momento de que hagáis captura si queréis nada lo que me dicen por twitter no solo no me molesta o sea me toca los huevos por debajo el culo lo que pasa es que les contestó ahí para cabrearles más porque me mola pero no hombre como de hecho es muy gracioso porque cuando empiezan a tirar odio los haters en twitter pues estamos aquí aitor y yo leyéndonos y descojonando no vivos nos morimos de la risa y les contestamos y le damos donde duele pues es gente que son raperos aficionados con a veces entramos y todo o sea se pueden dar con un canto en los dientes de que les hemos hecho casito yo a veces entro y tienen spotify o tienen youtube y el contador de spotify ni les funciona porque como no pasan del mínimo de visitas ni funciona el contador esas son pues raperos frustrados que les importa mucho más que la secta les acepte que el hecho de pues trabajar hacer muchas canciones y funcionar bien con ellas pues o sea vamos a ver si a mí ahora mismo me llega que sé yo por decir un ejemplo vale enrique bumburi y me dice iván no cantas bien cuando subes el tono pues no sé qué la garganta por un lado me sentiría honrado porque joder que se preocupe de escucharme a alguien como un buri que le tengo en alta estima diría hostia por otro lado diría hostia si dice si este tío que entiende dice que no que no colocó bien la voz por algo será tengo que mejorar así que en realidad tendría que estar incluso agradecido que me haga una crítica sabes si ya me dice que iván lo que haces es una basura me sentiría mal pero creo que me serviría para mejorar pero que un tío que tiene dos visitas en spotify que se considera rapero porque ha hecho tres canciones a lo largo de cinco años o diez me da igual que sus letras son como las de todos llegó tiempo en esto como barros soy muy cañero y que repite las mismas cosas que han dicho otros raperos en las letras que un tío así me haga una crítica a mí que se tocar el bajo la guitarra producir entiendo de escalas rapeo a 190 200 bpm llega a rapear se me entiende todo lo que hago perfectamente pues la verdad que un cutre rapper de esos me haga una crítica a mí me suda los huevos lo que pasa es que me gusta darle donde duele y cuando me dice que soy muy malo entonces le digo sí sí pero vivo de puta madre la música y tú te vas a morir de hambre vas a tener que vivir o de una paguita del gobierno o currando de algo que odias porque no dan no dan para poder vivir de la música ni del rap puro de mierda ese que hacen ni de cualquier otra que es más difícil todavía entonces qué hago porque les contesto diréis si te da igual por qué les contestas por una sencilla razón porque hay mucha gente que piensa por ella misma y que intenta hacer su propio estilo por ejemplo hablando de amor o hablando de videojuegos o hablando de lo que le salga de la polla y como estos tipos siempre están no porque el rap tiene que ser así como yo digo y como dicen los cuatro raperos pues a la gente le echa para atrás porque hay una cosa que es muy triste que se llama presión social que si mucha gente te dice que eres malo pues te lo crees o si mucha gente te dice que lo que haces no es lo que debes hacer pues se lo creen porque porque la turba puede mucho pero si tienes una personalidad mínimamente creada a mí lo que me puede es la razón no la turba es decir si me hablan personas que considero que tienen un alto nivel de conocimiento me puede afectar y es más es bueno me sirve para mejorar pero si me hablan mal de lo que hago personas cuyo nivel de conocimiento y hechos demostrables me indican que son escoria no me molesta pero para que les contesto y les cabreo un poco para que la gente a la que si le afecta la presión social vean que se les puede mandar al carajo y te puedes reír de ellos y no pasa nada que me van a hacer me van a comer los huevos por debajo el culo si quieren para que así la barbilla les quede más o menos a la altura del ojete y cuando la saquen de ahí pues la tengan perfectamente ahí con su perilla de puta madre o sea que para que suena para que parezcan más raperos pero simplemente les contestamos por eso para dar ejemplo a la gente de que no tienes que yo siempre pienso que no puedes echarte atrás es decir hay que evitar el enfrentamiento si nadie se mete con uno pues tú no te metes con nadie eres feliz yo estoy feliz aquí con ustedes ahora si alguien viene por las malas yo no puedo agachar la cabeza y menos si lo está viendo la gente porque esa gente que no piensa como ellos tiene que ver tengo que servir de ejemplo de persona que no se calla como si te agreden a mí me agreden por la calle o sea yo no voy a buscar problemas con nadie pero si a mí me viene un tío me da una colleja le va a rebotar sabes voy a hacer el como como hace mude del caballero de aries voy a desplegar el muro de cristal y según vengan los ataques sónicos le van a volver a la velocidad de la luz y hacer un combo breaker pero eso no significa que yo sea un tipo agresivo significa que soy un tipo que no soporto las injusticias y que no 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 voy a a ver si te viene un toto lava de le paras así un poco le dices anda vete a tu casa vete a tu casa pero en lo que es la parte digamos léxica la gente ataca en turba y ya te digo que a mí no me importa de verdad no me importa ya te digo les tengo en una estima tan baja es como si coge un caracol y ahora mismo dice que te dice algo que te importa lo que yo quiero es que el resto de personas de bien entiendan que los caracoles no me dan miedo para que a ellos tampoco les den miedo y cada vez seamos más gente que pensamos distinto no necesariamente igual entre nosotros sino distintos a la secta a la secta del hip hop a la secta de los progresos a la secta que sea que piensan que todo el mundo debe pensar como ellos o entonces somos el demonio pues yo lo que intento es dar ejemplo de que por muchos que vengan diciendo tal para que para que más gente alce la voz no importa la descreo de la razón de la mayoría no importa lo que la mayoría me diga me importa lo que me diga la gente con criterio y gente con criterio a la que yo respeto mucho pues hay una poca por ahí pero no son esos que van diciendo barbaridades en el twitter esos son pues politoxicómanos con chándal que no tienen otra cosa que hacer que meterse a twitter a envidiar a unos tipos que han conseguido estar en un evento de 40.000 personas que sí que no era nuestro evento que íbamos de invitados pues sí es cierto pero nos ha visto mucha gente y eso es una ventana de oportunidad muy grande a llegar a gente o sea que estamos felices y agradecidos por ello no pero es que habéis ido a una cosa de un partido político pues sí y no me da ninguna vergüenza porque porque esa gente del partido político primero compartimos con ellos bastantes cosas que no tiene que ser el cien por cien pero compartimos con ellos bastantes cosas han confiado en nosotros y nos han dado una oportunidad y además me han tratado bien y como me han tratado bien no tengo nada malo que decir de ellos entonces ya está me da igual que la que una turba piense que yo tendría que pensar algo malo de esa gente a mí me han tratado bien y yo lo que puedo decir es pues pues lo que he dicho no que me que quien venga ahí en plan turba porque me comen los huevos y por cierto hablando de turbas y todo eso quiero mandar un besazo muy grande a isaac parejo infoblogger y a los meconios que en los medios españoles están mintiendo sobre sus canciones están cambiando parodias por cosas que se supone que han dicho que son mentira y me parece que van a demandar algún medio de comunicación por listillos así que un abrazo muy fuerte a los meconios infoblogger que la verdad que son unos tíos muy divertidos aunque les estén tocando los huevos ahora y infoblogger tenga infoblogger le veis en la en la en sus vídeos y parece que tiene muy mala muy mala hostia como que está muy enfadado cuando habla y eso luego cuando le ves en persona y hablas con él es un tío súper majo sabes súper cercano y súper buen tío y siempre tiene una sonrisa en la boca y la verdad que es majo que te cagas así que les quiero mandar un abrazote tanto a los meconios como a isaac vale y después de hablar un poco sobre este asunto a ver qué decís vosotros voy a leer un poco vale me dice uno no tienes razón en eso my brother el rap más allá de tener cinco temas en un año no todo el mundo puede gastar dinero en producir un buen tema o rodar un clip en condiciones creo que ser rapero va más allá de eso deberías de saberlo llevando tantos años yo te respeto por el tiempo y el amor que empleas en la música y tú deberías ver más allá de eso creo vale bueno como me has hablado con más o menos respeto aunque difiero completamente de lo que dices pues te voy a contestar y podemos hablar de ellos sin problema mira a mí ser rapero me suda los huevos yo no soy rapero yo soy artista si hubiera nacido en los 50 probablemente haría rock o swing si hubiera nacido en los 90 probablemente haría tecnomáquina y bacalao no sé y si hubiera nacido en alabama probablemente haría country me entiendes un artista es alguien que utiliza un medio en mi caso el rap y el rock no sólo el rap el rap el rock el pop el r&b el soul para lanzar su mensaje sus inquietudes vale también podría utilizar la pintura para pintar un amanecer que para mí represente el despertar a una nueva realidad por por decir una gilipollez que se me ha ocurrido no podría pintar un otoño que para mí represente la tristeza porque se me ha muerto la abuela vale eso es el arte y si me llega un gilipollas y me dice no es que el otoño en el otoño tienes que pintar las hojas naranjas vale pero si a mí me sale de los cojones porque en mi forma de expresarme pintar las hojas rojas porque quiero darle un toque más dramático porque el rojo representa la sangre y que se yo no me puede venir a tocar los huevos y las hojas están bien pintadas y yo quiero hacerlas a mi propio estilo no las voy a hacer como quieran todos para mí el rap es una herramienta más podría ser rap podría ser rock de hecho lo es yo hago rap hago rock hago soul ahora en mí hago pop hago metal y el rap es una cosa más para mí el rap no es un ídolo una religión una gilipollez un más allá no es que el rap para mí lo que importa es el arte y dentro del arte lo que más me importa es la libertad de expresión y no sólo de decir lo que quiero sino como yo quiero con más coros con menos coros con más música con más armonía con un bajo tocado me suda los huevos el sentimiento rapero pero escucha que si tú quieres sentirte el puto príncipe de veler y hacer así con las manos y pensar que eres negro aunque sea blanco adelante hazlo hazlo pero tú no me puedes a mí imponer que yo sienta eso es como que tú sientes que la armónica sagrada es tu dios al que rezas pues reza la mira toma le haces un altar a la armónica sagrada y le rezas ahora no puedes pretender que para mí esto sea más que una armónica un trozo de metal que si lo soplas suena ruido para mí eso es el rap una herramienta por medio de la cual yo me expreso no es un sentimiento un sectario eso para mí eso es sectario ahora tú quieres ser sectario y pensar que el rap es algo más que existe una cosa que se llama señor hip hop y le quieres poner un altar adelante no te voy a decir nada me parecerá más o menos absurdo pero ni siquiera voy a ir a restregártelo a no ser que vengas a tocarme los huevos que entonces intentaré hacer ver lo absurdo de tu razonamiento pero si tú a mí me dejas tranquilo puedes considerar el rap tu buda me da igual pero yo no veo el rap como algo más veo el rap como una cosa más está el rap que lo uso está el rock que lo uso está incluso música clásica cuando cuando programó chelos y contrabajos y música de orquesta no lo entendéis ya si yo no quiero que me acepte el hip hop ni sentirme ese algo más si es que a mí si es que yo me limpio el culo con ese sentimiento quiere decir tú puedes sentirlo y a mí no me importa pero es que todos los que tenéis ese sentimiento estáis empeñados en que el que no lo tiene se equivoca y no no es así sabes el rap es una cosa que ha nacido hace 20 o 30 años el hip hop y no sé qué que podía haber existido o no o lo se podría llamar hip hop o se podría llamar pop pop o hip hop con jota da igual que tú te sientes en comunión con esa vaina ole tu polla pero es que todos los que os sentís en comunión con esa secta venís a los que nos sentimos que es simplemente pues una herramienta más dentro de todas las que tiene la música a decirnos cómo nos tenemos que sentir y no me sale de los cojones o sea yo hago música y la hago como me sale de los cojones ya que no le guste que no me escuche que no me escuche si viene a decirme lo que tengo que hacer pues es una putada para él porque no va a conseguir nada voy a seguir sintiendo y haciendo y ejecutando mi rap como me da la gana y él se va a quedar pues rayado de haber intentado convencerme de algo que no me puede convencer sobre todo porque no me da argumentos qué puedo decir brother qué puedo decir lo del videoclip es entendible lo de las producciones no si no tienes para bueno y luego todo eso que dices también esto es una excusa y aquí sí que creo que el que no tiene razón eres tú que quieres sentir el rap como algo más eso es una opción pero eso de que no todo es dinero tal 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 que no que yo hice el disco de desterrados con putos 300 euros me compré un puto micrófono de segunda mano con de mí de directo no no uno de esos de condensador uno de directo de segunda mano y grabé el disco con ese micrófono y lo grabé con una puta sound blaster con una tarjeta muy barata una tarjeta realmente barata lo que pasa es que yo prescindí de salir de fin de semana de porritos y de alcohol cuántos fines de semana llevas tú sin tomarte una cerveza y cuántos cuántos o sin tomarte una pizza o sin irte al cine con los colegas cuántos pues te puedo asegurar que yo cuando era un niñato me pasé muchos fines de semana sin tomarme una cerveza sin tomarme un calimocho sin irme al cine con los colegas saliendo todos mis colegas y yo quedándome en casa y con ese dinerito me compré un micro de mierda así que yo no he hecho mi carrera teniendo mucho dinero que mi padre era albañil y mi madre limpia culos en una residencia de ancianos bueno ahora no porque se han jubilado los pobres que ya falta les hace que tienen una panza de currar que te cagas en las espaldas yo no he tenido mucho dinero para hacer música yo lo que he tenido han sido unos huevos así de grandes para levantarme a las 6 de la mañana currar 12 horas y cuando he salido de currar en vez de irme a dormir o en vez de irme a beber calimocho he seguido trabajando en lo que me gusta con el poquito dinero que tenía y que podía ahorrar porque yo con mi sueldo daba dinero en casa para ayudar que en mi casa no me decían lo que cobres todo te lo que das tú en mi casa yo tenía que dar pasta que no había mucho dinero entonces no me cuentes historias del dinero tío que yo esto lo tengo ahora porque mis huevos se lo han ganado y tengo un mac de 5.000 pavos de serie más todo lo que le he añadido que no te lo voy a contar porque ya vacilar mucho de pasta pero porque se le han ganado mis pelotas trabajando sabes entonces no es que yo tenga mucho dinero entonces pueda hacer muchos videoclips decentes es que con poco dinero hecho muchas canciones y muchos videoclips y me han dado dinero para ahora tener más equipo ahora me es más fácil pero le he puesto mis huevos claro entonces a mí lo que tú dices esto de que no lo es todo pues claro que si lo es todo sí que va a detener más de cinco temas en un año si tienes cinco temas en un año o dos o uno implica que eres vago y te esfuerzas poco si tienes 20 implica que eres trabajador y que renuncias a cosas para esto claro que eso importa importa muchísimo o sea y no te estoy imponiendo te estoy te estoy dando unos razonamientos de por qué pienso como pienso bueno ya está un micrófono miserable un simple home studio no todos pueden pagar 20 euros por grabar para comprar ya esto ya lo hemos hablado sabes ya te digo tienes dos opciones si quieres avanzar en la vida una quejarte porque tienes delante un obstáculo en tu caso que no tengas mucho dinero que yo también tuve ese obstáculo no eres muy especial o sea ves somos muy parecidos te puedes estar quejando porque tienes ese obstáculo o puedes saltarlo como pues pues grabas con un micro de 20 euros y aprendes a ecualizar bien como con tutoriales gratis como mirando estos tutoriales esto yo aquí doy conocimiento gratis ya está no tienes excusa si no tienen más canciones y no avanzas más no es porque el mundo te haya hecho así y no tengas dinero y no sé qué es porque no te sale de los huevos porque si coges y curras como un desgraciado en lo que haya y luego el tiempo que te queda en vez de salir de fiesta empleas ese poco dinero y tu esfuerzo en hacer música podrías hacer más siempre puedes hacer más siempre puedes hacer más hasta yo puedo hacer más es una cuestión de prioridades más en estos tiempos se sacan hasta grabando con el cel las excusas las pone uno mismo efectivamente blujel efectivamente efectivamente hombre soy partidario de que te esfuerces un poco y emplees un poco de dinero en que en vez de hacerlo con el móvil lo hagas con tu pc o con tu mac aunque sean modestos y mira marcos el conde un chico de argentina de san luis potosí no salud potosí está en méxico de san luis a secas san luis de argentina es san luis sí el conde san luis sí tiene muy poco dinero y es mayor que yo y cuando empezó a tomárselo en serio ya tenía una edad el hombre tiene su hijo y su mujer y su trabajo que ocurra en una obra tiene un coche medio de estar talado que le tiene que durar para seguir trabajando el hombre y se sonaba la voz a lata y como no se podía comprar un reflexión filter ni acondicionar la habitación sabéis lo que hizo en un descanso de la obra en vez de pararse a comer el bocata y fumarse un cigarro se puso a trabajar con un bidón lo rollo lo cerró lo forró de espuma pero no de una espuma acústica cara que comprar una tienda de audio no consiguió una espuma de esas de que pueden que sirven para acondicionar edificios luego le puso un poquito de una de las de estas que van en la pared lo forró de pirámics sabes y se hizo una cabina casera con sus propias manos donde metió su micro y empezó a grabar y la voz sonaba mucho mejor yo le expliqué un poco que la acústica que el rebote que el audio pero el tío preguntó y le puso huevos mi mensaje es este ponle putos huevos no te estés quejando todo el día ponle huevos y eso lo hizo marcos un tío con 50 palos con nenes con responsabilidades con una situación económica complicada porque trabaja en algo que no le está dando mucho dinero y tiene que trabajar muchísimas horas pero quiso quiso y lo hizo claro también podía haber dicho no yo es que tengo un hijo tengo la obra no sé qué pero no no hizo eso ya está sabes ya está y hasta él podría hacer más por lo menos él es consciente y cuando quiso hacer algo lo hizo en vez de lloriquear es que lo que me estáis diciendo aquí de no tengo dinero no sé qué es perdonar con todo mi cariño es lloriquear y tomaros lo a bien no os lo toméis como como algo para 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 haceros sentir mal si tú cambias tu discurso de yo no puedo hacer lo que tú porque no tengo dinero por yo puedo hacer lo que tú porque tú lo hiciste o sea yo lo hice cuando tampoco tenía dinero y eso lo aplicas a ti te esfuerzas tu vida va a cambiar a mejor claro no te lo tomes como un ataque tómate lo como como no sé lo como una experiencia de vida y un consejo que te va a ir bien ahora si tú estás dispuesto a esforzarte más te lo tomarás como un consejo y te irá mejor si tú no estás dispuesto a eso y lo que quieres es seguir usando tu tiempo libre para jugar al minecraft o a la mierda que te guste pues entonces te lo tomarás como una ofensa porque pensarás unos cojones voy a dejar yo de hacer lo que me gusta para para currar más horas y poder gastarme en un micro y no tomarme una pizza con los amigos cada vez que tenéis unas cosas colega bueno mira como inició santafras 90 cuando ganas el dinero y comprando cosas para su estudio que era su cuarto si es que hay vídeos míos es que no es que os lo diga mat matthew jrx es que hay vídeos mío que cuando yo te que mi primer estudio tenía la cama aquí sabes estar a la cama aquí estaba el micrófono estaba encogido muchas veces ni me ponía de pie para grabar porque no había sitio era un canteo eso pero me gustaba mucho la música mira no sintiendo la mierda esa mística del rap que sentís algunos en verdad lo siento más siento lo suficiente por el rap como para esforzarme a pesar de no tener dinero fíjate qué cosas al final una cosa es puro verso y otra cosa es escribir y grabar versos que es distinto fíjate lo que es la vida qué cosas vale porque está este solo audio silencio no sé qué significa esto bueno no pasa nada flipas con lo de infoblogger lo que lo quieren demandar por penales a pasar por lo civil no pueden hacer nada con infoblogger no no pueden hacer nada con infoblogger eso es una gilipollez en marlaska este es un flipado que tiene por ahí más escándalos de mover dinero que tal y que cual y se está preocupando de que la fiscalía esté esté en una canción parodia eso es una gilipollez no va a ningún sitio mira mi país hay raperos de mierda que tienen producciones de mierda producciones de mierda de samples y mal hechos esos bits aburridos y excusan en que no tienen dinero para un buen estudio porque se anda fumando marihuana claro si no saben hacer bits que aprendan y sin y sin y si no quieren aprender pues que se gasten el dinero de la marihuana en comprarme a mí una instrumental yo se la voy a dar de puta madre sin errores arménicos y sonando bien pero claro eso hay que gastar dinero que qué pasa aquí todos queréis tener un millón de seguidores en youtube que os caiga la pasta pero nunca invertir pasta pues os voy a decir un secreto el secreto de la vida vale coger los lápiz y papel eso no existe quien quiere pasta tiene que invertir pasta tiempo y esfuerzo vale ya tenéis el secreto de la vida lo que no puede ser es que lo queréis gastar en marihuana y luego el odio que sentís por vosotros mismos quien sea porque no llegáis a nada y no tenéis seguidores y no os da dinero la música lo desviáis hacéis aquí mira mi odio viene hacia mí porque soy un desgraciado de mierda pero lo voy a desviar y se lo voy a mandar a santa flow que le va bien o aitor que le va mejor que a mí oa perico el de los palotes no es que tienen dinero si supieran la situación que hemos vivido algunos y la situación que vive aitor para poder hacer música y para poder hacer su emprendimiento que por cierto está haciendo un videojuego pero bueno es más fácil lloriquear a ver en eso estamos de acuerdo en que esta música no es ni de negro ni de blancos la música toda no está toda es de quien le salga los huevos o sea si no empezamos con la gilipolle de la apropiación cultural y con las tonterías esas la música es de quien le salga de los huevos si yo hay algo que me motiva lo hago y ya está y cuánto me tiene que motivar lo que te salga a ti de las pelotas o a la secta de los raperos no a mí me motiva en eso estoy de acuerdo le pongo amor le pongo corazón no le pongo sectarismo no le pongo sectarismo yo hago rap y rock por ejemplo pero no siento que rap sea una especie de dios al que tengo que respetar no yo cojo rap y de repente mete una frase cantada y si eso le jode a alguien pues oye es un problema se tendrá que aguantar no tengo que porque lo que vosotros llamáis respeto es corset es seguir líneas es ir top alante algo que está prefijado y yo no quiero seguir un prefijo en el rap yo hago rap hasta donde me dé la gana y cuando deja de gustarme pues hago lo mezclo con rock o con solo con que quiera y cuál es mi temática la que a mí me nace si es que tú lo has dicho vale te voy a hacer como le hacían sócrates a la gente en los diálogos vamos a vamos a establecer realidades hechos cosas en las que estemos de acuerdo vale si la música no es ni de blancos ni de negros supongo que tampoco es ni de mujeres ni de hombres ni de ricos ni de pobres sino que es de quien quiera no de hecho lo que dice la música es amor y corazón vale siendo eso verdad porque yo tengo que seguir unas normas si ya tengo el amor y el corazón entonces estamos de acuerdo luego me estás dando la razón por cierto hermanos con h no pasa nada porque yo cometo muchas faltas de ortografías pero y yo no soy tu hermano ves por ejemplo el rollito ese como soy rapero tengo que decir hermano a la gente yo estoy seguro que mi madre ha tenido dos hijos nada más una hija con la que me llevo fatal no nos hablamos y otro hijo que soy yo así que yo tengo claro yo los demás no sé cómo declaró lo tendrán yo lo tengo clarísimo y a mí no me mola el rollito de decir cosas que dicen los raperos porque porque a mí me mola mucho más la personalidad tener mi forma de hablar y si supongo que se me pegarán cosas de mi barrio o cosas de mi gente o cosas de mis amigos pero no lo esfuerzo no lo esfuerzo intento tener mi propia forma de expresarme tanto en la vida como en el arte y repito si el arte es libre expresión y es y es amor y corazón pues entonces no hay reglas porque mi corazón me dice que no tengo que hablar de porros ni que tengo que creer que el hip hop es una especie de ente supremo al que es rendirle pleitesía y respeto me da igual me da igual a ver qué más gracias en el vikingo me mola tu nombre sar sar res siete sarsare siete no sé si es sar re o sare se ha suscrito gracias gracias muchísimas gracias por suscribirte ya tienes una antigüedad de tres meses hostia no está mal no está mal muchísimas gracias a ver luli ha vuelto como poltergeist eso no es presumir es demostrar los de abajo que pueden estar arriba pues claro claro que los de abajo pueden estar arriba pero los de abajo pueden estar arriba es más difícil a ver no vamos a engañarnos si tú naces en una familia donde tus padres te dan todo es más fácil quizá que sí que si naces en una familia humilde pero tampoco te creas porque esto y esto es el pensamiento de los estoicos que dice que sí que si dios no te pone trabas te convierte en un hombre débil también la gente que lo tiene todo tiene todo menos la posibilidad de ponerse a prueba y cuando no te pones a prueba porque lo tienes todo de repente te te haces débil o sea que yo estoy contento de que me haya costado creo que eso me ha hecho fuerte y creo que eso hace que si me vienen 500 mil o 10 millones de hijos de un chacal a insultar amenazar y no sé qué me da igual sabes no me deprimo y sal con un vídeo llorando en tiktok como la tía esa que no quiere trabajar y gilipolleces de esas no supongo que si hubiera sido un niño rico que lo hubiera tenido todo desde el principio me afectarían mucho esas cosas hoy quiero caerle bien a la gente pero no me da igual da igual así que tener pocos recursos es algo que puedes utilizar en tu favor te sirve para ponerte a prueba para conseguir lo mismo que ha conseguido el otro con más esfuerzo y entonces estar más preparado que él no sé si me explico o sea el típico tío que es muy grande y muy fuerte y el típico tío que es muy débil y tiene que no sé superar un combate de un arte marcial tendrá que entrenar mucho más y al final se hace más fuerte que es grande porque tiene que entrenar más porque está entrenando la voluntad las las dificultades no hay que verlas como algo para lloriquear sino como sino como para sino como algo para mejorar vale ha cambiado tu discurso ahora no quieres dinero ni quieres invertir en esto y eres feliz en esto así sólo como hobby pues vale pues vale yo 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 como hobby hago y es que cuando hago algo que me gusta me lo tomo más en serio que tú yo no soy de medias tintas pero bueno yo que sé yo que sé por poner un ejemplo yo hago artes marciales y nunca quiero ser campeón ni quiero ir a competir pero en la clase lo doy todo y me lo paso estupendo y aprendo lo que puedo yo no quiero ir a competir a partirme la boca con un tío por una medalla vale no quiero entonces me lo tomo como hobby me lo paso muy bien me gusta e intento ser cada día mejor pero bueno no es mi profesión ya está pues tú con el rap lo mismo pero entonces si tú no quieres vivir de esto ni invertir más y eres feliz así como eres porque tienes que juzgar que yo es que tengo más cosas que tú y que para mí es más fácil lo primero si no sabes lo que me costó pasa es que yo decidí que si quería más no me esforcé no me no me regalaron a mí mi padre no me ha dado un duro para micrófonos y para cosas que ya nos vamos entendiendo pero ha centrado un poco duro ha centrado con un discurso de rapero pureta que lo entiendo que están todo el día doctrinando sus canciones y se te pega algo pero si te das cuenta lo que yo te he dicho tiene todo lógica y ha sido suavizando no porque yo tenga que convencerte a ti por mis santos cojones sino porque lo que te he dicho tiene argumentación y tiene peso joder y al final creo que no piensamos tan diferentes gracias luli tú siempre me ves con buenos ojos si no quiero digo que no puedo y molo más sí claro es que da un poco esa sensación que es verdad que no te lo quieres tomar más en serio y que sólo lo haces como como hobby vale pues entonces tío no critiques a los que hemos conseguido más cosas porque tenemos más dinero sabes ya está te ha sobrado el primer este y ya está pero creo que nos vamos entendiendo dime si me equivoco en que nos vamos a entendiendo mejor hay que currar para conseguir lo que uno quiere no queda más remedio no queda más remedio pues sí leandro tú lo sabes también lo que quiere veces se tiene que mojar el culo no no va a saltar un pez del del estanque a tu plato y encima luego hay que cocinarlo y quitarle las escamas y las tripas que es un coñazo sí sí lo comentaba con editor antes del concierto surgieron mil dificultades en la prueba de sonido el tiempo en el que y decíamos joder es que siempre que hacemos algo surgen imprevistos y es difícil bueno ya está hemos está hemos hecho un concierto en un sitio enorme tal y que cual pues a disfrutarlo ya está sabes es normal siempre surgen dificultades y a nosotros ya todo el mundo la sorpresa de editor pues un poco si un videojuego espero que sea un indie plataformero pues no vas muy desencaminado quien sabe en el vídeo de nada que perder de editor se ve un videojuego justo pues no me acuerdo ahora mismo arruinó la sorpresa santa perdón por la pregunta nombre no era que perdonar a preguntar todos somos libres como así te animaste a ir a tv porque vi miniaturas donde decían que te disculpaba por lo del pasado te admiro mucho tu random vamos a ver como en todo hay de todo como en botica hay televisiones la mayoría de las teles comerciales lo único que quieren es hacer sangre y defender el gobierno porque el gobierno les tiene un tas de dinero y entonces ni son periodistas ni son nada son escoria que quieren mantener ese estatus ese dinero público que pagamos con nuestros impuestos eso que nos roban porque que a mí me saquen dinero de los impuestos para dárselo a alguien a algo a alguien que sólo sirve para hacer publicidad del gobierno es robar yo lo llamo robar vale lo pueden llamar mierda social lo pueden llamar como quieran es robar pero es que esa gente como están regados de dinero lo único que quieren es ponerle trampas a cualquiera que piense que su gobierno no es bueno porque son unos ladrones para hacerte quedar mal y para vender un discurso entonces no me gustan los medios convencionales ahora que existen televisiones y medios que no son así que tienen cierta independencia que tienen cierta profesionalidad pues claro que sí hombre también hay gente buena y gente profesional que puede ser que cuando los políticos que están más cercanos a ellos ganen se relajen y se puedan pudrir pues puede ser o puede ser que conserven la integridad no lo sé la vida no es estática yo a la gente que considero que está podrida no le doy bola y a la gente que considero que tiene cierta profesionalidad e independencia y que no me van a censurar y que voy a poder decir lo que quiera pues les doy bola y voy a mí no me han ofrecido ya varios medios ir a periódicos y a hacer entrevistas telefónicas y tal y ni les he contestado ni les he contestado porque porque he visto lo que han hecho con info blogger que le llevan al programa por ejemplo sólo para ponerle trampas y para intentar vender su mierda de panfletos y yo es que paso porque info blogger es mucho más educado que yo yo seguramente les mande a tomar por donde amargan los pepinos sin ponerme ni colorado y les cuelga el teléfono o diga alguna cosa que luego puedan usar en mi contra entonces pues es eso yo los medios de comunicación convencionales no me gustan pero que si encuentro a alguien que lo investigue un poco y me parece digno puedo tener algún tipo de contacto con él con ella en su medio pues sí porque no por eso fui a 7nn porque me gustan conozco una persona que allí se llama inés y confío en su en su profesionalidad así que si ella me dice que sus compañeros bien yo confío en ella que me llega a engañar a alguien de allí y llegó allí es todo una encerrona asquerosa no vuelvo pero sí coño no no se puede ser tampoco tan cerrado entonces en 7nn me han tratado de puta madre en decisión radio me han tratado de puta madre pues si quieren algún día que vayamos a comentar algo iremos nos hacen un favor nos dan nos dan cobertura y encima pues tenemos ahí una charla divertida y es promoción ellos llenan espacios yo creo que es un win to win a ver yo empecé con un laptop que era un asco que se que se colgaba cada dos por tres con el cubase 5 claro 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 seco si es que es así pues empiezas con lo que tienes y te esfuerzas y lo que no sabes hacer pues lo aprendes en internet o donde sea claro si hicieras una película de tu vida que poco adaptarías yo creo que tendría que hacer así una larga no un una película un poco larga yo creo que tiene que ser larga desde chaval hasta ahora es que walix considera el rap como una forma de libre de expresarse y se entrega mucho haciéndolo no es experto pero le gusta y aspira a tener algún día velocidad y pasión eso está muy bien pero sobre todo aspira de verdad esto es lo más importante esto es lo que te va mira lo dije en el curso que tengo en tengo un curso en la página residente en madrid puntocom o algo así no me acuerdo de un curso se llama lanzamiento en redes y digo si quieres salir adelante no hagas lo que todos sobre todo si te mola tu rap y tal y le pones pasión y tal no hagas lo que todos es decir algo que te apetezcan más para por una temporada de escuchar a raperos y escribe sobre lo que a ti te llame la atención sabes qué pasa que si escuchas 200 discos de un rapero que habla de porros al final a ti te nace hablar de porros de tanto oírlo es como un pseudo adoctrinamiento sabes y si te apetece y si estás todo el día escuchando discos que hablan de progresía acabarás hablando lo mismo porque al principio cuando empezamos pues no se influencian los los nos influyen mejor dicho los las cosas que escuchamos sabes entonces es bueno descansar de vida lo que yo y es lo que hago yo utiliza el rap porque te apasiona esa forma de expresión pero no utilices los mismos mensajes que los otros raperos sino los mensajes que a ti realmente sientas y repito a mí dicen teo deja de decir que eres rap no sé qué no sé cuánto o más bien más más acertado que no saben ni expresarse en su propio campo sería deja de decir que eres hip hop lo que ellos llaman cultura que yo lo llamo secta porque porque lo que me parece ya está pero bueno que si quieren estar ahí sectorizados que lo sean ahora si tú coges y en las letras no hablas de lo que todos pues tu música va a empezar a adquirir un sentido personal para ser arte y no artesanía copia de las temáticas de todos no será tu propio tu propio estilo nos vemos santa que sigan tus éxitos saludo vikingo que vaya muy bien tío que supongo que te tienes que ir qué opinas de hassel y de la libertad de expresión ya lo he dicho muchas veces a mí ese tío me parece un cretino me parece un cretino enorme no me tomaría con él una cerveza no no estoy seguro de que no tendríamos nada en común y no me gusta no me gusta parece que dice tonterías pero no me parece un tío peligroso no me parece que las burradas que dicen sus letras las vaya a cumplir porque lleva no sé cuántos años diciéndolas no creo que tenga que ir a la cárcel por ser idiota que es idiota me parece idiota claro que parece un tonto lava pero no creo que por ser tonto lava te tengan que condenar joder tontos hay muchos pues te da por decir tonterías en una canción o en toda tu carrera estás todo el día amenazando que tal no sé qué pues es tu fantasía sabes te crees el puto amo del terrorismo del mal del poder de que eres aquí y tal pero no es un chaval es un chaval es un chaval gordete que se ha debido llevar un par de hostias en el cole y que está un poco frustrado y ahora está lanzando odio en sus letras pero es que el odio no es un delito por mucho que haya ahora estén con el rollo del delito de sus sentimientos y si lo tiene y lo expresa pues mejor que lo expresen una letra que a que lo expresa dándose de hostias con la gente sabes pues si lo expresa en una letra os puedo pensar pues que eso que es un capullo y que no tiene nada más en el cerebro que lanzar odio y odio y odio sin parar pero yo no creo que por eso tengo que ir a la cárcel me cae bien me gusta lo que hace no pero coño si empezamos a meter en la cárcel a la gente por expresar cosas pues entramos en una dinámica muy peligrosa en la que en la que los que mandan empiezan a encarcelar a todo el que se opone a sus mensajes o sea corea del norte cuba 1984 pues claro que no me gusta el hasel no me gusta y aún así lo defiendo en cambio gente de esas ideas yo tampoco les gusto pero no me defenderían nunca les quisieran verme muerto o encarcelado fíjate la diferencia fíjate la diferencia pero eso no es porque yo sea mejor persona que ellos es porque soy más listo que ellos porque yo sé que si apoyo la represión de la libertad de expresión para que él se joda algún día me puede tocar a mí y ellos no piensan eso ellos sólo piensan en ellos y en que todos los demás se jodan pero es lo mismo si apoyas que la libertad de expresión sea algo o que simplemente hecho de hablar te pueda traer consecuencias tan graves un día se puede volver en su contra entonces a mí me duele que a gente como hasel lo hayan condenado simplemente por el por 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 lo que por por decir letras ahora me consta que no le han condenado simplemente por decir letras parece ser que agredió a un periodista parece ser que tuvo la mano larga lo que pasa es que es muy fácil que se te vaya la mano y luego llorar no es que a mí ha sido por lo que he dicho por lo que ha dicho y por lo que se ha hecho que se te fue la mano un poco entonces primero hay que saber por qué condenan a cada uno y si has hecho más cosas de las que lloriqueas que dices que has hecho asume pero sí que estoy completamente en contra de que metan en la cárcel a alguien solo por expresarse porque el arte es arte y a veces en el arte se expresa mucha furia y es bueno que expreses furia en el arte porque si no la expresas en el arte la puedes expresar en un bar con una botella de cristal en la mano así que de verdad que mejor que la gente drene su sus traumas y sus cosas con palabras simplemente de verdad no estoy nada a favor de que de que de que de que quieran censurar a la gente o de que quieran imputar a gente solo por hablar no lo estoy la verdad ves y esto es algo con lo que mucha gente no estará de acuerdo pero es lo que yo pienso le guste a la izquierda le guste a la derecha le guste a quien le guste que no le guste pues lo siento yo no soy el clon de nadie ni de unos ni de otros puedo estar más de acuerdo con unos que con otros pero no voy a estar siempre o sea si lo estuviera lo estaría pero no estoy 100% de acuerdo con nadie pues ya estaría yo creo que he tenido aquí una charlita larga con ustedes y a dejar ya de enseñaros el tema de aitor que si no se se va a desvelar demasiado mira además ven aquí bonita está está viniendo a reclamarme ya me está diciendo tú que yo tengo que salir y mear sube sube amor arriba así así mira qué cosa más bonita no me digáis que esto no es no me digáis que esto no es otro nivel que es una preciosidad es más tierna mi niña bueno un besito chavales y me voy a bajar a mi perrita que se lo merece que ya es tiempo de que la atienda ella me está entendiendo la jodía chao chao